Bueno, empiezo la grabación de la actividad que he realizado para la tarea 2 del módulo A que explico en mi plantilla, pero que también quería hacer un vídeo para que se reflejara mejor el trabajo que se ha realizado. Lo primero que hice fue dividir la actividad en seis sesiones y ponerlas en nuestro Classroom, como se ve aquí, lengua de tercero, donde yo pongo todas las cosas que voy haciendo en clase y en la manera en que les pongo la tarea y en la que les pongo enlaces para hacer actividades, para ver vídeos, etc. Entonces, la primera sesión, no voy a decir que en todas las sesiones tuviera un profesor de refuerzo para que al hacer luego los equipos tuviera más apoyo y la actividad fuera más fluida. La primera sesión fue una de las más largas, en la que lo primero que hicimos fue en busca del proyecto, como pone aquí. Entonces, ellos tenían que ir a su Classroom, todos tienen tablets, porque trabajamos con el proyecto Carmenta, iba quedando con su tablet, pincharon en busca del proyecto, se fueron a instrucciones y les puse un enlace a un cuestionario Pons, donde, como se va a ver ahora, se les hacía una serie de preguntas, como esto, qué tipo de cuento querían realizar, porque la actividad, se me ha olvidado decir, que se titulaba de cuentos. En este momento me tocaba trabajar los cuentos en la unidad de lengua que estaba haciendo y aproveché para trabajarlo de esta manera. Entonces, lo primero que he ido fue ver qué tipo de cuentos querían realizar y con qué compañeros les gustaría hacer el equipo. Luego yo lo que hice fue que, si me voy a las respuestas, en los cuestionarios Pons, pues puedo ver y analizar los resultados de sus respuestas. Ver de qué es lo que más querían hacer el cuento, que salieron de miedo o de fantasía, y con qué compañeros, cuáles tuvieron más votos, quién votó a quién. Y entonces, con eso pude hacer los grupos, más o menos, de la manera que ellos habían elegido. Lo siguiente que tuvieron que hacer, y yo quería hacer, era una evaluación inicial. Por tanto, pincharon aquí en el punto número 2 de conocimientos previos y fueron a otro cuestionario Forms. ¿Qué tenían que contestar aquí? Pues lo que supieran. ¿Qué parte tenía un cuento? ¿Cómo lo empezarías? ¿Cómo lo acabarías? ¿Cómo se escriben los cuentos? ¿Cómo se llaman los cuentos en los que aparecen animales? Es decir, una serie de preguntas con las que yo podía analizar su punto de partida. Con lo cual, luego yo pude irme a sus resultados. Y ver sus respuestas. ¿Qué parte tenía un cuento? ¿Se acertaron? ¿Se no acertaron? ¿Quién contestó? ¿Cómo lo empezaría? ¿Cómo lo acabaría? Entonces, para mí esto es una foto del punto en el que parto, sobre su conocimiento sobre los cuentos. ¿Cómo se llaman los cuentos en la parte de animales? Pues en general lo supieron, ¿vale? ¿Cómo acaba un cuento? Etcétera. ¿Vale? La siguiente parte de la sesión fue que tenían que ver una serie de vídeos a través de EdPuddle. EdPuddle sirve para ver vídeos. Entonces, les va explicando el cuento de sus partes y el vídeo se va parando para que estén atentos y les va haciendo preguntas de lo que va diciendo el vídeo. Y luego yo puedo ver a través de mi usuario de EdPuddle cómo han contestado, si todos lo han hecho, si han contestado bien, si han contestado mal. Entonces tuvieron que ver un vídeo en el que era el cuento de sus partes y otro en el que era cómo crear un cuento. Igual, les iba haciendo preguntas el vídeo conforme se va viendo. Una vez que ya teníamos esa evaluación inicial y que tenían un poco de conocimiento sobre los cuentos, más mi explicación en clase, pues vieron otro vídeo sobre cómo se trabajaba en equipo. Les conté que esto iba a ser una actividad en equipo y a través de otro vídeo de EdPuddle donde se explica a los niños cómo se trabaja en equipo. Pues también fueron contestando las preguntas que les iba haciendo el vídeo. Luego les enseñé los roles que íbamos a utilizar. Imprimí estas tarjetas, les expliqué el rol que era cada uno, en qué consistía, como pone aquí en las explicaciones. Las plastifiqué y les expliqué que el día que fuéramos a empezar la actividad por equipo, pues cada uno iba a desentropellar un rol. Vale. Y una vez que habíamos hecho todo eso, pues teníamos unas actividades en Life Wars Suites por ejemplo, esta, para ver unos ejercicios para practicar un poquito más las partes del cuento. Por ejemplo, les redirigía aquí, tenían que poner Organizar el cuento, Inicio, Nudo y Desenlace. Bueno, esto es la primera sesión que es bastante completa. En la sesión número 2, ¿vale?, les pongo una serie de instrucciones que nos vamos a organizar por grupo de cuatro alumnos, según el resultado inicial, que vamos a analizar los conceptos previos, repasamos lo aprendido, repartimos los roles y las tarjetas y según los tipos de cuentos que han sido los más votados, pues repartimos uno a cada uno de los equipos. Entonces tienen que empezar a hablar entre ellos de qué va a ir el cuento, cómo se va a llamar, cuáles son sus personajes, dónde va a ocurrir, en qué lugar, cuál es la historia central, qué hechos acontecen y cómo va a ser el final. Empiezan a elaborar el cuento por equipos, les doy una plantilla en papel para su realización y también lo hago en una sesión de prácticamente hora y media en la que también hay un profesor de apoyo en el aula. Entonces esta es la plantilla en la que ellos empezaron a hacer a lápiz su borrador de su cuento por equipos. Vale. La tercera sesión, continuamos escribiendo el cuento porque no nos había dado tiempo a acabarlo, en donde les pongo que tienen que seguir escribiendo el cuento y dándole forma. También tenían que empezar a buscar y a descargar imágenes que les pudieran ser útiles para hacer luego el cuento en Storyjumper. Vale. Al acabar la sesión 3, el borrador del cuento debería de estar acabado y entonces se trata de una sesión de exposición a las compañeros y el inicio de la creación en Storyjumper. Otra vez una sesión de hora y media con un profesor de apoyo. Aquí ellos tenían toda esta explicación. Una vez acabados los cuentos se van a leer en voz alta, se aportarán ideas, cambios, incluso los miembros de otro equipo. Corregimos los errores ortográficos, de expresión escrita y hasta aquí habían estado trabajando primeramente con las tablets, pero la aplicación de Storyjumper funciona mejor con el portátil, así que les di un portátil a cada equipo. Entonces repartimos el trabajo y entraban en la cuenta de Storyjumper a través de la cuenta de un miembro del grupo y empezaron a elaborar la portada, a escribir el texto, que a muchos todavía les cuesta escribir con las teclas, a buscar las imágenes que querían hacer y fuimos aprendiendo a usar este recurso, a insertar imágenes, a modificar su tamaño, a escribir el texto, a modificar el tipo de letras, su color. Vamos a tener en cuenta que era la primera vez que lo utilizaba. Les ha gustado mucho y volveremos a utilizarlo. En la sesión 5, todas las sesiones prácticamente eran de una hora, hora y cuarto, hora y media. A ver, perdón, que se me ha... Voy a parar y a volver ahora. Vale, una vez acabado el cuento, al cuento le vamos a poner audio, para eso necesitábamos mucho silencio y vamos a poner los efectos de sonido que nos proporcionaba el programa. Haremos una comprobación final y enseñaremos a los compañeros del otro equipo nuestro cuento. Compartimos a través de Classroom también para que desde casa, consultables, puedan enseñarlo a las familias y puedan verlo desde casa las veces que quieran. ¿Vale? Bueno, pues después de hacer esta actividad, que les caen y se encantó, les resultó muy motivadora, como toda actividad que se realiza, pues hicimos una evaluación. ¿Cómo? A través de otro cuestionario Forms. Entonces, les hice este cuestionario Forms, donde tenían que valorar la actividad, qué es lo que les había resultado más difícil, otra vez, cuáles eran las partes de un cuento, cómo se podía empezar, la parte final, ¿vale? Lo de los roles y luego que valoraran con estrellitas, pues su cuento, el trabajo en equipo y la actividad en general. Y entonces... Y luego yo, pues a través de mi usuario de Forms, pude analizar los resultados de esta evaluación. Aquí se ve, ¿vale? Aquí se ve, ¿vale? Con gráficas, lo que les... Las estrellitas, lo que les había parecido, ¿vale? Bueno, entonces con esto solo yo puedo dar una visión general de cómo ha sido la actividad para evaluarla. Por último, le damos feedback al cuento y aquí tenemos los enlaces, ¿vale? A los cuentos. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que se escuche el cuento. En un oscuro lugar, hace cientos de años, vivían en una casa de un pueblo abandonado. Dos fantasmas llamados Grampa y Selendrina. Eran un abuelo y una nieta que murieron en un incendio. Un día, en su bosque, se encontraron a Jason, que era un monstruo espeluznante y muy peligroso. Quería llevarse a Selendrina para conseguir su ADN. Paso un poquito para que se vea el final. Vale, ese sería uno. Y aquí tenemos el otro, este era el de miedo y el otro equipo que hicieron, uno de fantasía. ¿Vale? A ver si me va bien internet. De todas maneras, en la tarea, en el documento de la tarea, pondré el enlace para que se pueda ver. La sirena juega las ruedas. Había una vez una sirena llamada Ebrita, que estaba en la orilla del mar con su perrito monomonstruo. De repente, aparecieron dos sirenas que estaban perdidas. se acercaron a la sirena y a su perrito empezaron a hablar y se hicieron amigos. Ahora lo consigo un poquito para que se vea. De todas maneras, en el documento que hay que entregar, voy a poner también, además de los enlaces, las fotos de los niños realizando la actividad, el borrador del cuento que escribieron. Bueno, ahora mismo está cargando. Pero bueno, con esto se ve en general... Lo importante es participar de Ebu al ganar o perder. colorín colorado, las sirenas han ganado y todos han disfrutado. Bueno, gracias y esta es la explicación de mi tarea 2 del módulo A. 3 3 5 5 6 6 7